Es nuestro pasado, no el pasado de los egipcios, sino el de todo el mundo. Es la historia. Conozcan al doctor Zahid Hawass, egiptólogo y leyenda. Los amigos de Zahid le llaman el faraón y ahora van a saber por qué. ¡James! Manece a su mundo como si fuera un rey y guarda las llaves de las reliquias de Egipto. Zahid Hawass es el primer funerario de Egipto. Soy Leslie Gray y hago documentales. Recientemente Zahid nos brindó una oportunidad que no se presenta más que una vez en la vida. Grabar una serie sobre sus sorprendentes aventuras. Pero hay un problema. Todos los participantes, mi equipo, sus trabajadores, los arqueólogos, incluso yo, formaremos parte de esa historia. Parece una locura, pero no se le puede decir que no a un faraón. Cazando momias. El desierto blanco. Son las ocho de la mañana y mi equipo y yo nos encontramos en una excavación cerca de la pirámide más antigua del mundo esperando a Zahid. Pero a él lo que le esperan son malas noticias. Un trabajador ha resultado gravemente herido. Vale, llevadlo inmediatamente al hospital y avisadme. Le cayó una piedra sobre la pierna. Le dije a Hakim que lo llevara al hospital y que me mantuviera informado. ¿Cree que se curará? Claro que se curará. Tiene un aspecto horrible. Se pondrá bien, no te preocupes. Todos los días pasan cosas así, pero ahora vamos a ver algo emocionante. Esta es la pirámide que acabamos de descubrir. La superestructura de esta pirámide tiene unos cinco metros. Fue construida en forma de pirámide escalonada. Cuando se terminó tendría unos 15 metros de altura. Es sorprendente, ¿verdad? Una pirámide nueva. No nos saques fotografías. Primero tienes que pedir permiso. Vuelve, no saques fotos. Lo siento, no sacaré ninguna. ¿Cómo encontraron la pirámide? Por accidente, bajo el suelo, con unos 20 metros de arena por encima. Retiramos la arena y encontramos la pirámide debajo. Para mí fue una gran sorpresa. ¿A quién perteneció esta pirámide? No lo sabemos. No hemos abierto todavía el sarcófago, pero creemos que podría ser la madre de Teti. Se llamaba Sessi. Cuando abramos el sarcófago espero encontrar una prueba que lo demuestre. Pero tardaremos. La tapa del sarcófago debe pesar unas seis toneladas, por lo menos. Doctor Hawass, ¿qué edad puede tener? No lo sabemos. Tenemos que excavar primero. Puede que... Oye, no, quieta ahí. No bajes. Quédate ahí arriba. Vale, perdón. Todavía estás aprendiendo. Lo siento, doctor Hawass. ¿Qué es lo que está haciendo ese ahí abajo? Ahora estamos en la cámara funeraria. Está tratando de saber si la tapa del sarcófago está abajo o no. ¿Cuándo lo sabremos? ¿Cuánto se tarda? Unos días, en unos días. Unos días. No se puede correr mucho. Debes tener paciencia. Para ser una buena arqueóloga, debes tener paciencia. Después de hablar con los obreros, Sessi nos dice que tardarán al menos tres días en sacar el sarcófago. Así que nos volvemos a El Cairo para pasar la noche y encontrarnos con Sessi por la mañana temprano. Edificio del Consejo Supremo de Antigüedades. Hola. Hola, doctor. Vamos. Hoy se dirige al oasis de Dakla, donde está restaurando un antiguo minarete. Salir del Cairo para ir a Dakla significa recorrer 550 kilómetros por el abrasador desierto blanco. 41 grados centígrados. Fijaos en la belleza del desierto. ¿No es fantástico? Parece como esas fotos de Marte que hacen las ondas espaciales. Sí, estaba a punto de decir que se parecía a la Luna o algo así. Mirad, un camello. ¿Llevan montadas las armas? Sí, las llevan. ¿Qué ocurre? Lo siento, señor. Hoy estamos de maniobras. ¿No hay forma de que podamos pasar? No. ¿De ninguna manera? No, lo siento. Algo que hemos aprendido en Egipto es a esperar lo inesperado. ¿Por qué está bloqueada la carretera? No podemos pasar por razones de seguridad, pero según este mapa, podremos ir por aquí. Creo que lo mejor sería que diéramos la vuelta. Por favor, escúchame, soy yo quien dice lo que hay que hacer. Por este lado llegaremos a un buen sitio y acamparemos allí. Sí, vamos, que no tenemos tiempo. ¡Yala, yala! No discutas, andando. ¡Yala, yala! ¡No te argumentas, me voy! ¡Yala, yala! ¡Yala, yala! ¡Hola, chicos! Eh, chicos, nos han sacado de la carretera. No podemos ir más allá. ¿A dónde nos dirigimos ahora? A un lugar llamado Aincadra, un oasis que hay en el desierto blanco. Tenemos que dar un rodeo. ¿A qué distancia está? A 200 kilómetros. Tardaremos dos o tres horas. Yo no he dicho eso. Ah, sí, tres horas. ¿Lo has encontrado en el mapa? Sí, pero no hemos reconocido el terreno. Por aquí no es por donde teníamos que ir. Creo que no hemos reconocido el lugar. No habíamos estado aquí. Esa es la realidad. Estamos entrando en el lugar más bello del mundo. Parece que hubiera nevado o algo así. Todo está cubierto de blanco. Sí, como si fuera... Oye, mira esas formaciones de rocas. 46 grados centígrados. ¿Qué se puede encontrar allí? No me encuentro muy bien. Algo me ronda por el estómago. Fijaos, allí hay verde. Sí, de repente aparece el verde. A siete horas de la civilización llegamos finalmente a Ainkadra, que significa oasis verde. ¡Eh, chicos! Hola, doctor Hawass. Hola, doctor Hawass. Ya sabéis que estamos en el desierto blanco. En mi opinión es la parte más bella de Egipto. Sentiréis su magia y la magia de sus formas, de una esfinge. La magia de la forma de un pato o de un elefante. Es maravilloso. Por eso he querido hoy que explorarais el desierto blanco. Alan, ¿te encuentras bien? ¿Qué ocurre? ¿Se encuentra bien? Creo que sí, pero ha tenido náuseas todo el día. Soy, ayúdame. Vamos a llevarlo a la sombra. Gracias por ayudarme. Aquí es donde debes estar. Dejad que descanse a la sombra. El sol del desierto es muy perjudicial. Te vamos a quitar el sombrero para que no te recalientes. Cuando no se está acostumbrado al calor, se tienen problemas. Vale, ¿estás bien, Alan? Aquí traigo agua. Alan, Alan, Alan. Aquí está el agua. Alan. Alan, Alan, bebe agua. Cuidado con la cabeza. Vale, ¿estás bien, Alan? Ah, no. Derek, trae bebida caliente y comida para Alan. De acuerdo. Bueno, vete, Lindsay, toma esta bufanda y échale un poco de agua. Y ponle esto en la frente. Sí, un paño en la frente. ¿Se refresca un poco? ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. Vale, cierra los ojos. Vamos a ponerle esto. Siento haberse estropeado el día. No nos has estropeado nada. Hemos debido tener cuidado de ti, Alan. Me siento responsable. Debí haberte dejado en el Cairo y no traerte al desierto. El desierto es para cierta clase de gente. Relájate. A propósito, yo también estoy muy cansado y necesito descansar. Pero estaré aquí al lado. Si le ocurre algo, avisadme inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Quieres reclinarte un poco? Sí. ¿Por qué no descansas un poco? Sí, túmbate. Descansa la cabeza sobre este jersey, así. Descansa la cabeza sobre este jersey. Alan. Sí. Me voy a dar una vuelta. Vale. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué tardas tanto? Ay, Dios mío, Derek. No sé qué porquería es esta. Parece que estuviera... Oh, Dios mío. Vaya porquería. ¿Qué pasa? Que no me he dado cuenta de que hemos estado conduciendo siete horas seguidas. ¿Qué pasa? ¿Esa es toda la comida? ¿Qué pasa? Olvídate de ella. Ay, Dios mío, Derek. No me digas nada. ¿Quién le va a decir al doctor Hawash que se ha estropeado la comida? No hay nada para que coman y nosotros tampoco. Aunque hayamos estado pasando hambre todo el día. Alan, no te lo vas a creer. La comida se ha estropeado. No quiero ni oír hablar de comida. ¿Qué ha dicho? Alan, ha sido culpa de Derek. Fue quien trajo la carne. Derek, tienes que decírselo al doctor Hawash. Yo desde luego no. Doctor Hawash. Doctor Hawash. Doctor Hawash. Doctor Hawash. ¿Leslie? Bueno, que no tenemos comida. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha estropeado toda. Yo creí que erais de esas personas que lo saben hacer todos. Bueno, no sé. Yo no estaba allí. Bueno, si no hay comida, tenemos un problema muy grande. Pregúntale a Zahí a ver qué debemos hacer. Hemos venido hasta aquí y no tenemos nada que comer. Ya lo sé, pero lo mejor es que vayas a preguntarle al doctor Hawash. Zahí otea el horizonte y descubre una visión familiar de antes de Cleopatra. Una tribu de beduinos cruzando el desierto. Hola, bienvenido. Jefe de los árabes, bienvenido. Te saludo. Hola, bienvenido. Que vivas muchos años y que Allah te bendiga. Nuestra comida se ha acabado. Quizá puedas ayudarnos. Queremos montar un campamento para descansar. Si nos pudieras dar comida, te estaríamos muy agradecidos. Nos has honrado con tu visita. Siempre serás bienvenido. Estamos salvados. Hemos encontrado una buena gente que nos va a socorrer. Estamos salvados. Hemos encontrado una buena gente que nos va a socorrer. Lindsay y Derek, id con ellos a ayudarles a cocinar. Y tú ve con Alan y asegúrate de que esté bien. Venga. ¿Estás mejor? Sí, gracias. Mucho mejor. He vuelto a la vida. Gracias. ¿Tienes mejor aspecto? Sí, me ha vuelto el color. Me encanta esto. Es espectacular, ¿verdad? Y también me alegro de que podamos comer algo esta noche. ¿Salaam, quieres que haga algo? Salam. ¿Achamos algún leño más? ¿Achamos algún leño más? Estamos sin comida en medio de ninguna parte. Somos unos extraños totales del otro lado del mundo. Y los beduinos nos han acogido amablemente siguiendo sus tradiciones. Y han sacrificado un camello joven para hacer una fiesta. También se come el cuello, ¿verdad? ¿Toda la carne? ¿Toda la carne? ¿Toda la carne? Sí, gracias por preguntarlo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? He visto sacrificar un camello joven y me ha puesto muy nerviosa, porque él estaba empezando a coger cariño y a los cinco minutos estaba muerto. Esta gente ha vivido miles de años siguiendo sus tradiciones y tenemos que respetarlas. Nosotros, nosotros comemos carne y pollo todos los días. Estas cosas son así. Pero tened en cuenta que han sido muy amables con nosotros. Y habíais estropeado la comida que teníamos. No teníamos nada que comer. Nos encontraron en medio del desierto y fueron muy generosos. Nos invitan a comer y van a celebrar una fiesta. No podemos olvidarlo. No me pongas en evidencia ahora. Quiero que vengas con la mejor de tus sonrisas. Tenemos que darles las gracias. Ven conmigo a la fiesta. Vamos, venga. Venga. Parece algo exquisito. El olor es una delicia. Vamos. Muchas gracias. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Estoy en el desierto y no tengo nada que ofreceros. Pero os daré lo más valioso que posee. Mi sombrero. A la mañana siguiente, temprano, una llamada por satélite comunica a Saí que la excavación de la nueva pirámide que Saí cree que pertenece a la reina Sessi va mejor de lo previsto. El sarcófago estará listo para que Saí lo abra hoy. Otra vez nuestros planes vuelven a cambiar. Seguimos a Saí de vuelta a Saqqara. Tratad de acercaros lo más posible, chicos. Doctor Hawass, ¿tiene alguna idea de lo que habrá dentro? No, no, no. Pero parece que fue abierta en la antigüedad. Fue saqueada. Doctor Hawass, ¿puedo bajar? No vamos a tener suficiente espacio si nos metemos todos aquí dentro. No, 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 Alan, Alan, por favor, no, 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 por favor. No te he dado permiso para que hagas eso. Ven aquí, por favor. Solo quería ayudar. No estabas ayudando, sino molestando. ¿Cree que encontraremos algo dentro? No lo sé, depende. Mira, cuando los ladrones la abrieron, pusieron esta piedra caliza bajo la tapa. La tapa debe de pesar por lo menos seis toneladas. La tumba fue saqueada, pero no sabemos si... No sabemos. Si todavía contiene algo. Ya veremos, no lo sé. La tumba fue saqueada, pero no lo sé. Aquí, en la excavación, estamos a punto de abrir, por primera vez en 4.300 años, el sarcófago de la reina Gictia, Sesti. Hemos encontrado parte del cuerpo de la reina. Hemos descubierto los dientes de la reina. Perfecto. Son muy rectos. Hemos descubierto material grabado, solo material grabado. Y hemos encontrado partes del atal. ¿Puedo ver eso? Son unos códigos en jeroglífico que luego trataremos de reconstruir. Parte debió pertenecer al... Sí, ya lo veremos cuando lo reconstruyamos. Si es una parte, al 100%. Esto es parte del ataúd real. Hemos descubierto los huesos de la reina. Este es un hueso de la espalda. El cráneo está aquí. Lo estudiaremos para averiguar la edad que tenía cuando murió. Bueno, esperaba que al abrirla encontraríamos joyas y... No, 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 no. Eso sí, el sarcófago hubiera estado completamente sellado. Pero lograron entrar. Mira, mira ese nicho. Y llegaron hasta la cámara funeraria. Abrieron el sarcófago y lo robaron todo. Lo sabíamos antes de abrir el ataúd. No nos ha extrañado nada. Estoy muy contento. Esto es muy importante. Por primera vez hemos descubierto una reina de hace 4.300 años. Y ahora estamos seguros de que es una pirámide real. Y estoy seguro de que la reina era la madre del rey. Mientras estábamos en Saqqara, Saí empezó a pensar en divulgar la noticia de su descubrimiento más importante de los últimos cuatro años. Al cabo de unos días voló a Texas para dar una gran conferencia patrocinada por una buena amiga suya, la antigua primera dama Laura Bush. Me siento emocionada al presentarles al más grande conocedor del antiguo Egipto. Sus exploraciones han conseguido muchos descubrimientos de proporciones históricas. Es un placer darle la bienvenida a Dallas a un gran explorador, el doctor Saíq Hawash. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido a Dallas. Muchas gracias. Me alegro de verle. Señoras y caballeros, estoy muy contento de estar de nuevo en Dallas. Por un increíble accidente fortuito, vimos una pirámide que se elevaba a 20 metros sobre la arena. Fue toda una sorpresa. Pertenecía a una reina llamada Sheshi. Eso hace que el número de pirámides de Egipto se eleve a 123. Mientras Sheshi sigue en Dallas, me dice que le espere en la ciudad costera de Alejandría con todo mi equipo. Sí, está bien. ¿Dónde está Gohar? Hola, chicos. Hola, Lesslie. Hola, aquí estamos. ¿Qué les pasa a Lindsay y a Zoe? Zoe está enferma y Lindsay tiene morriña. ¿Por qué no se la llevó Hawash? La envió a la tumba de los obreros para que se ocupara de ella durante un tiempo. Muy bien, traigo buenas noticias. He hablado con Zai en Dallas. Estaba de muy buen humor. Le parece bien que grabemos en Taposiris Magna. ¿Qué es Taposiris Magna? Es uno de los lugares en los que se cree que Cleopatra podría estar enterrada. Hasta ahora he hablado de cosas que han sido descubiertas. Y ahora les hablaré de algo que podría ser descubierto. Cerca de Alejandría hay un templo con un faro. Es un templo de Osiris. Hemos empezado a excavar y hemos encontrado esta moneda de Alejandro Magno y esta estatua de Cleopatra. ¿Os imagináis que encontráramos a Cleopatra? Sería algo genial. Se me pone la carne de gallina. Ya sé que suena estúpido, pero vamos a ir a un lugar donde podríamos encontrar la tumba de Cleopatra. No estoy convencido de que Cleopatra fuera enterrada en Taposiris Magna. Yo creo que está enterrada en Alejandría, bajo el agua. Confío en que se acabará encontrando su tumba y ese será el descubrimiento más romántico de toda la historia. Oye Johnny, acabo de decirle a Gavin que grabe bajo el agua con David. Parece que hay un vestigio enorme de la época de Cleopatra en el puerto. Puerto Este, Alejandría. David, un consultor en el que Zahí tiene gran confianza, se ha reunido con Alice, que forma parte de un equipo que ha estado trabajando en un extraordinario descubrimiento en el puerto este de Alejandría. Trata de conseguir el permiso de Zahí para que su jefe, el doctor Harry Zahil, extraiga un bloque de un antiguo pilono. Ha llevado David a las profundidades para echar un vistazo de lo que podría ser una gran pista que condujera a Cleopatra. Hay mucho más de lo que había imaginado, realmente impresionante. Bien, me alegro de que te interese tanto. El hecho de que el templo de Isis perteneciera a Cleopatra hace que sea algo único y muy importante para la arqueología. Ahora necesito cinco minutos con jaguas. ¿Me puedes proporcionar cinco minutos con jaguas? Es todo lo que necesito. Ahora está fuera de la ciudad, pero cinco minutos sí podrás verlo. Vale, muy bien. ¡Ah, Cleopatra! La encontró. ¿Eres Cleopatra? Gracias, Cleopatra. Ah, ya vamos. Perfecto. Gracias. Gracias, Cleopatra. Saí sale de Texas para coger un largo vuelo hacia Egipto. Volará directamente a Alejandría. Mientras espero a Saí en un café local, el jefe de Alice, el arqueólogo griego Dr. Harry Salas, se prepara para entrevistarse con Saí. Durante años, Salas ha tratado de convencerle sin éxito para subir un pilono que cree que perteneció al templo de Cleopatra. Y ahora se dispone a intentarlo de nuevo. Hemos traído fotos y mapas. Este es el pilono tal como lo vimos el otro día. Son unas imágenes fantásticas, con mucha claridad. En el momento que tomamos las fotos, la visibilidad era excelente. Es fantástico. Será un buen argumento a favor de subir el pilono. Las fotos son muy buenas. ¿Y qué más? Deja que te lo enseñe. ¿Quieres fumar una sisa? No, no quiero sisa, pero me gusta verte fumar el sisa. Háblame del pilono. ¿Tiene algunas inscripciones? No, no tiene ninguna. No tiene, entonces solo sería subir una piedra. Sí, una piedra muy importante. Forma parte de un templo situado cerca del palacio de Cleopatra. Pesa nueve toneladas. ¿Quieren sacar una piedra de nueve toneladas del fondo del océano? Sí. Creemos que este pilono formó parte del templo de Cleopatra. No era un templo para que la gente fuera a rezar allí, era solo para la reina. Es parte del templo. Lo sabemos por los objetos que hay a su alrededor. Sí. Si vas a sacar el pilono, ¿por qué no nos dejas que ayudemos a conseguir los permisos? Estamos en invierno, Leslie, y eso sería algo peligroso para tu gente. Mis chicos son muy duros. No me preocupo. Bueno, al fin y al cabo, eres el que paga. ¿Harás que nos den el permiso las autoridades? Haré que las autoridades os den el permiso y tú pagarás. Cleopatra fue la primera reina de los Ptolomeos que preparó su tumba mientras estaba en vida. Ningún otro Ptolomeo lo hizo. Le habría gustado ser una madre para los egipcios, para ganarse el cariño de su pueblo. Doctor Hawass. Hola. Me alegro de verle de nuevo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me alegro de verte. Encantado de verle de nuevo. Gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para presentarle a Alice Robinson, la ayudante del doctor Salas. Me alegro de verte. ¿Qué habéis encontrado? Hay un objeto único y queremos hablar de él con usted, doctor Hawass. Se trata de un bloque de pilono que está sumergido en la bahía. Voy a deciros una cosa. Cuando fui nombrado director de Antigüedades en 2002, tomé la decisión de no sacar objetos grandes del agua, porque luego teníamos que llevarlos a un lugar llamado Comeldica. Y allí tardábamos meses en quitarles la sal. Por eso tomé la decisión de no sacar nada del agua. Ya me habíais hecho la misma proposición, ¿cuánto hace? ¿Dos años? Muchas veces a lo largo de dos años. Y siempre he dicho que no, no, no. Me lo temía. Pero sabe, sabe una cosa, he cambiado de opinión. Esas sí que son buenas noticias. Formará parte del museo terrestre, que contendrá todo lo que haya sido descubierto bajo el agua. Pero tengo, tengo que decirle una cosa. En invierno resulta muy difícil realizar el trabajo debido al frío y a las tormentas. Sin embargo, mañana sacaremos el pilono, pero primero iré a Taposiris Magna. David, tú te encargas de esto, pero no cometas ningún error. Me aseguraré de que todo vaya bien. Taposiris Magna, Egipto. Como suele ocurrir con Zahid, tengo que dividir mi equipo. Parte se quedará conmigo siguiendo a David y Alice mientras se preparan para subir el pilono. Y la otra parte irá con Zahid, que va a reunirse con una colega arqueóloga. Hola, Kathleen. Hola, doctor. ¿Qué tal estás? ¿Has aprendido árabe? Sí, ¿qué tal el viaje? Muy bien, yo te contaré lo que ha pasado. Fue un viaje maravilloso. Estuve con Laura Bush. Hola, doctor Hawass. Alan, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Qué tal por Texas? Fue algo fantástico, Derek. ¿Sigues con vida? Sí, sigo con vida. Todavía sobrevivo. ¿Texas fue algo maravilloso? ¿Tienes una barbacoa de camello por allí? Sí que la hice. ¿Qué pasa? Decidme. Me he pasado toda la mañana con unos rusos. Están realizando una prospección. Todo está dispuesto para cuando quiera echar un vistazo. Bien, te verá en el templo. Muy bien. Alan ha informado a mi gente sobre un nuevo radar tridimensional para descubrir tumbas. Shahid invita a la directora de la expedición para que le enseñe lo que ha encontrado hasta la fecha. Hola, la profesora Olga. Estoy muy contenta de conocerle. Muchas gracias por su invitación. Están haciendo una representación tridimensional de los huecos que hay debajo de la superficie. ¿Qué diferencia hay entre este radar y los otros dos anteriores? Este es un método tridimensional nuevo. ¿Ha hecho ya algún descubrimiento con este radar? Ah, sí. He hecho muchos descubrimientos ya. ¿Puedo decirle mi opinión? Claro. Vale. Fíjese en este templo. Es un templo de roca, ¿no? Todos los templos de roca contienen anomalías. Sí, por supuesto. ¿Y cómo puede distinguir una anomalía de otra? Nosotros no podemos. No. Creo que lo que sale de aquí es una representación tridimensional de las anomalías bajo la superficie. Vamos a hacer un mapa de ellas para que escojamos. Lo que yo digo es que tendremos que perforar. ¿Por cuántos sitios? Unos 25 o más. 25. No deberíamos perforar a menos que estuviéramos seguros. Por eso, creo que el radar no es bueno para la arqueología. Aunque resulte muy bonito hacer un mapa y cosas así. Es una buena herramienta y si tenemos oportunidad de contar con una, resulta conveniente utilizarla. No estoy convencido de que Cleopatra fuera enterrada aquí, pero estudiaremos los trabajos que habéis hecho. Muchas gracias. De nada, doctor. Mientras nosotros nos preparábamos para grabar. Aquí hay un tipo con un permiso. ¿Ese es el permiso que tenéis o el que deberíais tener? Sí, ellos ya lo tienen. Tienen todos los permisos. Egipto es un país plagado de permisos, aprobaciones y burocracia. Y ahora les toca el turno a David D'Allis. ¿Está su jefe? He venido con la excavación marina y quiero hablar con el capitán Ibrahim. Recibimos órdenes del capitán. ¿Podría explicarles que deben dejarme pasar? Ya me conocen, pero no dejan pasar a los demás. Ese es el problema. Deben seguir la lista. Tienen una lista. Sí, la lista. ¿Qué ocurre? Pues que la lista no ha llegado a donde tenía que haber llegado. He tenido unas palabras con el carabinero y todo parece ir bien. Todo está en regla. No entiendo por qué no estaban enterados. ¿Dónde está el capitán Ibrahim? Ahora que tengo el final a la vista, me dices que hay problemas. Sé que el carabinero tiene todos los nombres. No sé qué pasa. No lo entiendo. Ayer me dijiste que este era tu mundillo. Sí. Y he traído a todos aquí. Tengo un montón de gente a mi alrededor y ahora estos tíos están pasando y nosotros no. Todos deberíamos estar en la lista. Lo que sé es que tendremos que marcharnos de aquí. Los carabineros tienen la lista. ¿No se acuerdan de mí del otro día? ¿Ves eso? ¿Ves ese gato muerto? Así me siento yo. Como si me hubieran atropellado y abandonado en la carretera. Hoy me ha tocado a mí. Esta es una de las tumbas más bonitas, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? El niño que hemos encontrado. Traeme una linterna. Gracias. Merci. Estas no, son muy interesantes. Creo que llevan oro encima. Sí, eso es. Me encanta este esqueleto de niño. Es bonito. Hay que ponerle un sello. Necesita un sello. Sí. ¿Dónde está ese señor Hassan? Hassan está en otra cosa. Ha desaparecido. ¿Dónde está ese señor Hassan? ¿Cuántos habéis encontrado? Hay muchos esqueletos de niños. Muchos esqueletos de niños. ¿Y cuántos habéis encontrado? Cinco esqueletos de niños. ¿En una tumba o en tumbas diferentes? En tumbas diferentes. Era una costumbre del periodo romano tardío. Que las mujeres y los niños que, por ejemplo, hubieran muerto en un accidente o después que ellas fueran puestos sobre el vientre de la madre. Hay muchas momias así. Vamos a ver qué más habéis descubierto. Esto es una locura. Están aquí desde las cinco y media y son las diez y todavía siguen esperando un sello. ¿Por qué no nos ponen el sello? ¿Es que hoy no está aquí el tío del sello? Vivo y tú deberíais haber estado aquí ayer, arreglando el papeleo y los permisos. Eso había que haberlo hecho un día o dos antes. Hoy no podemos hacer nada. Perderemos el día. Está perdido. Está perdido. Ya lo sé. Nos van a traer la grúa y no podemos salir al mar. Y se está preparando una tormenta. Nos vamos a perder este puñetero descubrimiento. Doctor Hawass, Kathy le está esperando en el templo. Vale, Derek, salta abajo. ¿Que salte ahí abajo? Sí. Son doce metros, ¿es que quiera que me mate? Es la única manera de librarme de ti sin sospechas. Venga ya, salta. Vale, espere. ¿Qué te parece si subimos por ahí? ¿Por aquí? Para que sea más divertido, sí. Vale, tengo que decir que me encanta Alejandría. Es una maravilla. ¿A que sí? ¿A que te gusta? Vine aquí cuando tenía 15 años y medio. Y estudié en la universidad hasta los 19 y medio. Los mejores días de mi vida los pasé en Alejandría. Ya, y yo estoy pasando aquí lo mejor de mi viaje a Egipto hasta ahora. He hablado de eso con David Allen. Estoy aprendiendo mucho. Estoy madurando. Ya no gasto más bromas, ni hago preguntas tontas. Un momento, he oído que estamos esperando a una persona con el sello. Sí. Pues el que tiene el sello está durmiendo y nadie se atreve a despertarlo. ¿Estás de broma? Esto es pasarse de la raya. Un momento, por favor. Perdón. Vale, vale, nos echamos para atrás. Solo un minuto. La cosa está difícil. Todo va contra nosotros. No tenemos el permiso. La tormenta está al caer. Todo se ha jodido. Me habéis dado demasiadas responsabilidades y no puedo con ella. Bueno, mira, Gohar, no tengo ganas de escucharte. No tengo por qué. Escúchame tú a mí. Yo puedo esperar tranquilamente. ¿Es que puedes parar la tormenta? No, no. Lo que me preocupa es mi gente. Me molesta esta mierda de política. Necesito que mantengas fría la cabeza. Pero tenemos que ver a ese tío que está echándose la siesta. Entonces vamos. Ya sé que está durmiendo la siesta. Vamos a verle. Está durmiendo. Qué bien. Mientras tratamos de solucionar los problemas en el muelle, la doctora Martínez discute con Saí para convencerle de que Cleopatra fue enterrada en Taposiris Magda. Si viene por aquí, verá lo que hemos hecho. ¿Crees que la encontraréis en algún lugar? El templo es muy importante. Hemos descubierto la capilla de Isis. Entiendo. Estamos hablando de Cleopatra. La hemos estado buscando. Un templo como este de Osiris debería tener un templo para Isis. Pero todos creen que el templo no llegó a terminarse. Y nuestra excavación ha demostrado que no fue acabado. Este templo fue iniciado en el periodo faraónico y se construyó principalmente en el periodo grecorromano. ¿Qué le parece el lago sagrado que hemos encontrado? En cualquier templo hay un lago sagrado. Es normal. No es importante. ¿Y el trabajo que estamos realizando en la esquina, en la esquina oeste? Pues esperemos que encontréis algo algún día. Me gustaría que... Deje que le diga una cosa. Cada vez que quiero hablar con usted de esta teoría, no me quiere escuchar. Y estamos trabajando juntos. Es que no tiene ningún sentido lo que dices. ¿De verdad? Mire los resultados. Vale, no lo niego. Yo me refiero a Cleopatra. ¿Qué por qué habría elegido este lugar? Porque era un lugar alejado, dentro de los límites de Alejandría, pero lejos del control de Roma. En esos momentos, era el comienzo de... ¿Cómo habría podido esconder su tumba sin que lo supiera Octavio? ¿Cómo? ¿Qué cómo? Para ella resultaría muy fácil. Era la reina de Egipto. Ya había muerto. Y Octavio controlaba el país. ¿Cómo habría podido ocultarse Cleopatra? No, no fue así. Fue al principio de la guerra. Si ella hubiera querido ser enterrada aquí, habría tenido que preparar su tumba. Tuvo casi un año desde que llegaron de Actium. Ah, vale. ¿Estuviste allí? Pero lo sabemos, porque fueron derrotados al principio del año. Estoy convencido de que fue enterrada en su tumba. No está convencido, debemos seguir buscándola. Cerca del palacio de Alejandría, ¿vale? Vale. ¿Puede ayudarme, por favor? He estado ayudando durante cuatro años. Digo que me dé la mano. Vale, te estás haciendo vieja. No es que usted elige los lugares más difíciles para caminar. La grúa se marcha, la grúa se marcha. Sí, se está marchando. Un momento, un momento, chicos. Que alguien venga aquí. No os podéis marchar. Fue alquilada para seis horas y ya han pasado. No, no, les daré más dinero. Quietos, quietos. Dile que le daré más dinero. Espera, espera. Dile que es muy importante. ¿Cuánto le han ofrecido? Dile que le contratamos todo el día, no seis horas. No, 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 no. Chicos, no puedo con él. Tengo que hacer lo que sea para que este tío no se vaya. No, no, эксп sam произ adoptado. Sal desayunos. No, no, no se ve mejor. Sí, sí. Gracias.